La que cantamos por colombianas, la cintepasta, la tía menor La que cantamos por colombianas, la cintepasta, la tía menor La que cantamos por colombianas, la cintepasta, la cintepasta, la cintepasta La que cantamos por colombianas, la cintepasta, la cintepasta, la cintepasta La que cantamos por colombianas, la cintepasta, 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 la cint Porque están en consommas, porque están en camera No, porque están en apparente y en menos Porque está en puerto con personnes ¡Gracias!